Ya todo acabó y vuelta a empezar Y sé que en tu corazón nunca me olvidarán Ayer cuando la vi pasar Fue que me enamoré de su sonrisa Tú volverás, yo ya lo sé Y mi corazón soñando Tú volverás, yo ya lo sé Y que tú vuelvas, tú vuelvas Tú volverás, yo ya lo sé Y olvidemos el pasado La gente que va en busca de cariño Y va a buscar donde no hay sentimiento Y es como si buscar agua Y es un arroyo que ya te va a hacer Tú volverás, yo ya lo sé Y mi corazón soñando Tú volverás, yo ya lo sé De que, de que, de que tú vuelvas Tú volverás, yo ya lo sé Y olvidemos el pasado Ya todo acabó Y vuelta a empezar Y sé que en tu corazón Nunca me olvidarán Ayer cuando la vi pasar Fue que me enamoré De su sonrisa Tú volverás, yo ya lo sé Y mi corazón soñando Tú volverás, yo ya lo sé Vente, vente, cosita linda Volverás, yo ya lo sé Y olvidemos el pasado Tú volverás, yo ya lo sé Tú volverás, yo ya lo sé Tú volverás, yo ya lo sé Y olvidemos el pasado Tú volverás, yo ya lo sé Tú volverás, yo ya lo sé Yo sé Que tú volverás Tú volverás, yo ya lo sé Volverás al pasado Tú volverás, yo ya lo sé Y mi corazón soñando Tú volverás, yo ya lo sé De que vuelva a ser...